Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila sube el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila sube el que la ve se enamora Ay yaquesita, ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser pirenista Ay yaquesita, ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser pirenista Por favor y río Para todos los bailadores A ver, como de cuba Música Música Y todos los yaques dicen porque te trae sombra y yo Y yo les contento a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen porque te trae sombra y yo Y yo les contento a todos que yo me caso con Yoli Ay yaquesita, ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser pirenista Ay yaquesita, ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser pirenista Con sabor y río Para todos los bailadores A ver, como de cuba Con sabor Con sabor Con sabor Y río Para todos los bailadores Con sabor Y yo les contento a todos los bailadores Ay yaquesita, ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser pirenista Ay yaquesita, ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser pirenista Música